Entonces, cada vez que veo un post en las redes sociales de estas personas diciendo cosas incorrectas y me pongo a leer los comentarios de los puertorriqueños diciendo cosas que no son correctas o peleando entre sí, me da mucho coraje. Entonces, no sé si me da coraje con la persona o es que me da con coraje con las influencers o estas personas que, ¿verdad? Tienen muchos seguidores y dan información incorrecta, ¿ok? Vamos a hablar primero de lo que es el OCEMPIC. El OCEMPIC es un medicamento que originalmente se aprobó para la diabetes tipo 2. Pero, ¿qué pasa? A través de los años, muchas personas empezaron a bajar de peso y revirtieron, revirtieron lo que es la diabetes tipo 2. Aparte de revirtieron lo que es la diabetes tipo 2, la presión alta se mejoró. Muchas personas, y esto hay evidencia porque hay estudios, muchas personas dejaron de utilizar sus medicamentos por la presión alta. El colesterol se mejoró. Los marcadores de inflamación mejoraron increíblemente. Las personas ya no se quedaban de dolor. Por la artritis, la artritis reumatoidea, las enfermedades autoinmunes. O sea, muchas personas se sentían muchísimo mejor. Pues, ¿qué hizo la compañía? Decidió estudiar un poco más a fondo este medicamento para ser aprobado para la obesidad.